Muchas gracias por acompañarnos esta noche, yo les prometí que iba a ser una noche húmeda y les he cumplido porque no había ido lluvia durante tres días y justo hoy llovió, pero bueno claro que es buena onda con nosotros, nos da la humedad necesaria para ponernos más cerca de lo que hubiéramos estado si no hubiera llovido para ponernos cachondos y bueno nosotros Antonio Valguera, el punto actor y yo porque estamos muy felices, muy agradecidos que estén aquí y esta noche va a ser una noche de sorpresas porque vamos a tener invitados muy importantes, invitados que vienen a hablar Hola, buenas noches Hola, buenas noches Este es el lugar de los antojos prohibidos Sí, aquí es O antojos prohibidos, es que no veo nada Puedes ser los antojos prohibidos Hola, buenas noches Hola Sí, buenas noches Buenas noches Buenas noches Ay, qué lindo ¿Usted es el motel entonces? ¿Aquimero? ¿Aquimero? ¿Aquimero es el motel de los antojos prohibidos? No escucho el aplauso para sus autores Verónica Massa Conocita, bravo Y Antonio Valguera Capri Es como estaba precisamente en el programa Pero vamos a ver Qué bonito tú, espectacular Qué siente para decirnos esta mujer Sí veo a mucha gente muy simpática Una palabra de la candelola, lo limón Disculpen la erupción, pero es que me pregunté Veintiún prácticas sexuales fuera del closet Bien, ¿y qué de especial puede tener este libro? ¿Poesía erótica? ¿Un poema a la vulva? Tal vez algo así como Yo que soy Ivana Doy mi canto vulvar para ella Oh estrella Mi vulva Vulva sutil Parte del cielo Nueva luna creciente Desde esa vulva Inlabrada de cierta vulva Tan abandonada para esos gansos salvajes Es un montículo que añora diversión Colina mi vulva Ya siente La muchacha pregunta ¿Quién habrá de ararla? Vulva mojada Vulva En mí misma Y la reina También trae ese buey para que se brinda aquí Señora Él labrará para ti Nuestro rey Él labrará para ti Labra mi vulva Oh mi corazón Mis muslos sagrados están empapados Madre sagrada Perdón, me clavé Bueno, también me pregunto si en este libro habrá algo así como varias implicaciones De estas cosas que nos gustan Que nos gustan en la sexualidad Pero vengase para que Para que nos guste Para la luz A ver No morda A los que les gusta hacer el amor a las alturas Mira A ver, asómate Te excita Mi hermano Se hace amiga de mi cuerpo En un vuelo a Madrid desprevenida A más de nueve mil metros de altura Pierde la cultura Da paso a la cordura Seguimos un pacto de silencio Planeamos encuentros en esta selfie Y arriba Nos despedimos como dos extraños Me llevo tus secretos de regalo Hasta encontrarnos un paraíso De los sentidos Me alimento preferido Tu cuerpo amalgamado con el mío Al reencontrarnos Al reencontrarnos El sexo El mejor premio recibido Tus ojos Tan negros Tan morenos La autopista Que me da sentido Me debes 600 pesos, eh Bueno También hay quien se excita con los olores Hueles a ginebra con limón Como cuando sales Aunque sea martes Y haga sol Hueles a noche de fiesta En pijama Y algo no Huele a lluvia de verano Y está bien Aunque sé que no te veré Y no tenderé la cama Y la casa sin hacer Esos largos en el mar Con agua salada Y protector solar Huele un poco como si me quisieras de verdad Huele un poco a esas mentiras tuyas Y está bien Aunque sé que me quedaré Con la cama sin hacer Y la casa sin barrer Huele a todo lo que odio Y lo que quiero Huele a ti ¡Ay! Ya nos pusimos más cachonos, ¿o no? Bueno, también hay A quien le gustan las palabrotas Y los albures También hay A quien le gustan No sé, por ejemplo Las palabras con doble sentido Como No me digan que no les gusta El anís Un raspado de anís ¿No? El aniseto El asterisco Y ya ven que ahí está la verdolaga Ay, verdolaga Más a chingar ahorita Pero... Las nylons Las posaderas ¿No? Al pene Camarón El chile Chorizo Chosomo La boa La macana La verdolaga Esta verdolaga Los senos Las chichis El chicharrón Los melones Las niñas Las teclas Las tetas ¡Ay! A los testículos Los compañeros Los huerfanitos Los confiates Los... Anates Los wilburs La culpa Se convirtió en aquelito El guayabo El mono La papaya La pucha Los encuentros sexuales ¿Cómo son? Darle pa' sus chicles Darle pa' sus tunas El mambo horizontal Echar paca Echar palo Matar a los apuñaladas ¿No? Ponchar Ponerle A ver El palenque ¿Vos echarnos un palenque? Ay... Yo no sé Si a ustedes No sé Pero si en este momento No se les ha levantado El mástil a los hombres El mástil a su bandera De escuchar estas palabras De su amada En la cama Arrancándoles la ropa O bueno De su amado También no vamos a Discriminar a nadie Hay gente Que le gusta el sudor La saliva El sudor Tu forma originalísima De sudar El sudor Como aceite esencial El éxtasis sensorial Tu olor La forma originalísima De fajar La química de la sal Que respires al sudar El olor Como forma originalísima De mudar Tu ausencia corporal El recuerdo presencial El motor para mi forma Originalísima De reclamar No te bañes corazón Que te quiero con sabor Bueno Que te quiero la primera Gracias 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 Mira Hoy vamos a terminar Necesitamos a un comentario Atrévanse a abrir las puertas De par en par A abrir esas páginas Si van a abrir estas páginas Puede también perfectamente ¿Alguien? O lo pasamos a madrazos Como quiera De todas vos Nos va a excitar Un aplauso al caballero Ahora sí Ahora sí Es muy complicado Este no, no te preocupes Ahorita lo sabemos Vamos a pasar ¿Dónde va a quedar? ¿Aquí vamos? Vamos a utilizar Tarararararán Todos saben Aquí lleva la voz cantando Todos estamos haciendo muy cabrón aquí Todos estamos haciendo muy cabrón aquí ¿Eh? Tararararán ¡Prenme! Tarararararán Nadie se va a venir con ese canto Con huevos, no tú ¡Los dos! Y dice Tararararán Ayer es para todo wey Trabás cabrón Tarararán Todos entonces Tarararán Cabrones A la cama A la cama es igual a cerca Ahora es cielo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Con lluvia! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Yo no me macho y me aguanto! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? Sergio Un aplauso para Sergio ¿Ahora viene la segunda parte? Véngase, a donde quiera ¡Véngase! Oiga pues, yo no sé quién es esta mujer ¡Uy! Ahí va la mesa Y creo que viene en representación de Marisol Garcet Actriz, cabaretera, conductora de agüesos Y sobre todo, una gran amiga Bienvenidos de esta manera al motel de los antojos prohibidos Que bueno, es un libro que Antonio Alguera y yo visualizamos hace un año aproximadamente Con la intención, con varias intenciones De entrada, bueno, yo tenía la idea de hacer un libro después de 15 años escribiendo sobre sexualidad humana Quería hacer algo diferente a mi columna del sexódromo Investigar todavía más a fondo ciertas cosas Y decidí hablar sobre esas prácticas sexuales Que se salen normalmente Que se salen de la regla de la postura del misionero Penetración hombre-mujer Y que muchos creemos que es lo único que existe para tener placer Para tener una estimulación erótica Y que por supuesto, sí, pero por supuesto se puede tener Pero hay muchísimas cosas más Que a veces, como no le damos nombre Y como no sabemos cuántas personas lo practican y cómo Pues nos da miedo Nos da miedo practicarlas Lo hacemos en lo oscurito Lo hacemos con temor Y ahora está empezando a chispear Pero nos vamos acomodando poco a poco Y bueno, ese es el resultado de toda esa investigación Las prácticas son muchísimas Nos alcanzaron las páginas para 21 Y una primera parte de este libro Que me gustaría que todos le dieran Y todos adquirieron Tiene que ver con esa historia justamente de las prohibiciones Cómo es que llegamos de una sociedad muy al principio de la civilización Que era muy abierta en esos temas del elotismo A hoy en día Que ya no estamos tan mal como hace una década O hace un siglo Pero que bueno, seguimos viviendo en esta represión En este miedo Debido a muchos factores Entonces, este de principio Sí me pareció necesario Para que la gente se quite quizá algunas teoráneas Que tiene ahí alguna mala información O alguna serie de mitos y tabúes Y que después entre este menú de antojos Para descubrir en una de esas Que alguna de esas prácticas le parecen muy cercanas Alguna de esas prácticas Pues la han llevado a cabo Sin saber siquiera que tiene un nombre Y pues bueno, ahí salió Y me gustaría hacerle el micrófono A mi coautor, Antonio Helguero A mi cómplice, a mi copiloto En este proyecto Que hizo las ilustraciones Bajo la premisa que tenemos los dos De que el humor Con humor todo entra mucho mejor Con la risa todo como lubricante ¿No? Exacto Y bueno, es una herramienta además Que nosotros en esta mesa ¿Qué? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!